Es un proyecto que tiene mucho tiempo de desarrollo. La idea nuestra era salir en los primeros meses del año y este pequeño inconveniente de la pandemia nos vio un poquito retrasados en el lanzamiento, pero ya estamos empezando a recibir los primeros plásticos y llamando a los socios para que vengan a retirarlos y empezar a utilizarlos. ¿Qué podemos hacer con ese plástico? Es una tarjeta de débito, o sea, esa es su función. Nosotros, el origen de esta idea hace un par de años atrás era darle una funcionalidad a la caja de ahorro, que el socio que quiera hacer su dinero no sea únicamente a través de venir a la mutual a retirarlo por la caja. Así nació este proyecto. Es una tarjeta de débito que está vinculada a la caja de ahorro y esa tarjeta de débito puede ser utilizada para comprar en cualquier comercio que esté relacionado con la mutual. Se debita automáticamente el saldo que tiene el socio en su cuenta aquí en la mutual, o también a través de cajeros automáticos de la red link se pueden hacer extracciones de saldos. Y allí cuando uno va a un cajero automático necesita imperiosamente, como cualquier extracción, tener el respaldo de tener efectivo en esa cuenta. Es una tarjeta de débito, opera contra el saldo. Luego estará la opción de aquellos socios nuestros que tienen alguna línea crediticia puntual en su cuenta, en su caja de ahorro, que operará contra esa línea preacordada. Pero en principio es una tarjeta de débito. Cuando uno va y le pide un saldo o un importe, verifica que ese importe esté depositado en la cuenta y hace la operación. Imagino que hay muchos interesados, deben ser asociados a la mutual para acceder a la misma. ¿El trámite de asociación es inmediato? Sí, hoy estamos empezando a llamar a los asociados que consideramos que tienen mayor volumen y que podemos darles un mejor servicio. Hay todo un proceso de fabricación de las tarjetas, recepción, embosado y entrega al socio. Aquellos que aún no son socios de la mutual, bueno, por supuesto, pueden hacerse socios en un trámite muy simple, lleva muy pocos minutos y a partir de ese momento ya tienen su caja de ahorro y se envía el pedido a la tarjeta de débito. Más allá de poder darle esta fluidez en la transacción a las cajas de ahorro, también vimos un muy buen nicho aquellas personas no bancarizadas o que tienen una actividad no en relación de dependencia, sino que son independientes, cuentapropistas y tal vez sus ingresos no tienen una regularidad y a la hora de ir a un banco, abrir una caja de ahorro, pedir una tarjeta, no son sujetos pasivos de ese tipo de producto. Bueno, apuntamos también a ese segmento, aquella persona que hoy no está bancarizada o no tiene posibilidad de estar bancarizada, no hay ningún requisito, simplemente es el socio de la mutual, fotocopia del documento, se abre la caja de ahorro y ya puede depositar, tener su tarjeta de débito, ahorrar, hacer plazos fijos, esa caja de ahorro se puede usar para que otras personas también paguen los servicios que esta persona le está brindando. Hay muchas funcionalidades, débitos automáticos, de impuestos, de servicios, pero bueno, lo fundamental es ser socio acá en la motora de Crucentral San Carlos ya con su caja de ahorro y se genera la tarjeta. ¿Vale decir que al operar en la red Link, uno lo puede usar acá en San Carlos, en Santa Fe, en Buenos Aires o en el sur del país? En cualquier cajero de la red Link, ya sea en San Carlos o en cualquier parte del territorio de la República Argentina. ¿Tiene un costo de mantenimiento? No, la tarjeta de débito es un producto que está adosado a la funcionalidad de la caja de ahorro. David, felicitaciones por la iniciativa. No, gracias a ustedes.